Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico, nos encontramos aquí en otra entrevista de nuestro Facebook Live. Esta vez no estoy detrás de la redacción, estamos desde el Coliseo Roberto Clemente, pero pues hay que tocarle todos los puntos. Y pues hoy vamos a estar hablando con quien fue el candidato a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño, Juan Dalmau. ¿Cómo se encuentra Dalmau? Saludos, pocas horas de sueño, pero entusiasmado, animado y lleno de energía. Qué bueno, qué bueno. Dalmau, vamos a empezar en términos generales que usted piensa que pueda dar lección de esta elección. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el mensaje que pasó en esta elección? Bueno, en primer lugar, el fin del bipartidismo, como se conocía históricamente, ya no se puede hablar de partidos de mayoría. Aquí ciertamente tanto el PNP como el Partido Popular no alcanzaron el 40% de los votos, lo cual representa un nuevo paradigma en términos políticos, electorales y democráticos en Puerto Rico, donde van a tener quien finalmente sea certificado por la comisión, establecer un gobierno de concertación, contando con las minorías, entre comillas, porque ya no somos minorías, somos mayoría. ¿Qué elección puede entender el Partido Independentista puertorriqueño ahora, después que vemos que usted tiene ahora mismo un 13.81%, todavía no se han terminado de contar los votos, es una amplia, una cantidad que ha aumentado drásticamente. ¿Cree que esa nueva imagen que usted le dio al Partido Independentista es la que debe seguir para seguir buscando electores? Sin duda alguna, yo creo que aquí la gran lección es, primero, que el país supo distinguir entre lo que es un proceso de descolonización y favorecer un estatus político a lo que es darle la confianza a alguien para que dirija los destinos de Puerto Rico. Así que yo acepto con mucha humildad y con mucha responsabilidad este apoyo de personas que, sin ser independentistas, creyeron en el proyecto político de Patria Nueva. Y eso es una plataforma sólida para continuar trabajando. Yo no me quito, yo sigo adelante y voy a ocupar los espacios políticos necesarios para continuar impulsando esa agenda. Hoy escuchaba un análisis de que decían que después de esta elección se acabó la elección de votar por estatus. Y un ejemplo es de que la estadidad sacó un 53%, 52%, si no me equivoco, versus Pedro Pierluisi, que tiene un 32.68%. Eso significa que muchos estadistas votaron por otros candidatos que no necesariamente apoyan la unión permanente con los Estados Unidos, porque de todos los candidatos están Alexander Lugaro, está usted, está hasta Rodríguez Bebe, y también está Eliezer Molina, que no apoyaban la estadidad, y se llevaron esa otra cantidad de votos. ¿Usted entiende que ya, así como lo que usted vendió, de que yo no vine a traer la independencia, la independencia se busca por otro medio, y el estatus, o cualquier otro mecanismo de estatus, eso ya cambió, por cierto. Sí, yo creo que el electorado en Puerto Rico está más sofisticado, con mayor conciencia, de que en el caso de mi mensaje, que era yo no vengo a imponer mi preferencia de estatus, sino que vengo a trabajar por Puerto Rico, y sí voy a encaminar un proceso de descolonización. Pero en ese proceso, democráticamente, los que crean en lo que creen, podrán elegir el estatus político de Puerto Rico. Creo que, en ese sentido, me siento honrado, porque tengo que agradecer a todas esas personas que depositaron su confianza en mí. El resultado electoral con respecto a mi candidatura es histórico, desde la fundación del Partido Independentista puertorriqueño en 1946, nuestra primera elección en 1948, no había habido candidato o candidata que hubiese obtenido ese apoyo tan abrumador que yo obtuve, y que lo asumo de nuevo con humildad, con responsabilidad, para continuar batallando por el pueblo de Puerto Rico. Vamos a hablar un poco de los partidos Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad. Fueron otros partidos que también sacaron legisladores electos, al igual que el Partido Independentista puertorriqueño. ¿Qué le pareció este tipo de campaña? ¿Qué le parece cuando es una competencia directa a usted? Pues no en el sentido del estatus, sino en el porcentaje de electores, por lo menos Movimiento Victoria Ciudadana. Mira, yo tengo que felicitar al Movimiento Victoria Ciudadana. Hicieron una gran campaña. Tienen que sentirse satisfechos con un resultado electoral también que ha sido histórico. Igualmente, Manuel Natal en San Juan ha logrado algo que, verdad, no se había anticipado y que es algo extraordinario independientemente de lo que ocurra finalmente con la certificación de quién es electo alcalde de San Juan. El Proyecto Dignidad también es un proyecto que viene para quedarse. La licenciada Rodríguez Bebe, a quien conozco, es una persona que diferencias estipuladas en unos temas. Tenemos muchas coincidencias en otros temas. Es independentista. Es independentista. Ella misma lo dice. Así mismo es y la considero una amiga y la felicito de corazón. La llamé ayer para felicitarla. La verdad es que estamos ante un nuevo escenario político, particularmente en el Senado, porque ahí tenemos la más amplia diversidad con José Vargas Vidor, con quien yo colaboré durante este cuatrenio en medidas legislativas, en coautoría. Igualmente entra el profesor Rafael Bernabe, con quien tenemos grandes coincidencias. La licenciada Anaís Maribel Alacén, también María Lulia Santiago, entra de manera dominante en el Senado. Así que yo creo que aquí se va a dar un proceso muy interesante en donde creo que es positivo para Puerto Rico porque van a tener que dialogar y llegar a entendidos distintos sectores poniendo a un lado lo que es un apetito particular, personal, político, a lo que es el interés de todo el pueblo de Puerto Rico. Mencionó todas estas personas. Usted, usted ahora es el senador, pero usted pues conoce ese cuerpo, lo trabajó. ¿Usted entiende que se debe dar unos tipos de alianzas de que ellos se comporten como estos legisladores nuevos de minoría, se comporten como un cuerpo que puedan bajar votación, que ellos mismos se negocien entre ellos y bajar votación entre ellos pues para manejar la cosa y que sea un poco más uniforme? ¿O usted entiende que ese tipo de alianza no se va? No, yo confío que sí, por lo menos mi actitud es una de diálogo, de apertura. Estoy seguro que María Lulia Santiago, Denis Márquez también recuerda, Juan, que yo estuve en el Senado este cuatrienio como un único legislador del Partido Independientista puertorriqueño y logré aprobación de medidas legislativas importantes, particularmente con la comunidad sorda. Así que yo creo que eso puede ocurrir, pero va a depender de la voluntad de verdad de cada uno de los que fueron electos y fueron electas que escuchen ese mensaje que envió el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico quiere transparencia de su asamblea legislativa, quiere que haya rendición de cuentas con respecto al presupuesto de la asamblea legislativa y María Lulia Santiago y Denis Márquez lo han propuesto. Aquí tiene que haber divulgación de toda la información con respecto no solamente salarios y el uso del presupuesto, pero tiene que haber vistas públicas, tiene que haber participación ciudadana, tiene que haber evaluación seria y ponderada de la medida legislativa. Las últimas dos preguntas. Dalmau, ¿usted entiende que ya Pierluisi es el ganador de esta contienda electoral para la gobernación de Puerto Rico? Porque Charlie Delgado todavía acaba de ofrecer una conferencia de prensa hace un tiempo y pues sigue firme en que no va a aceptar la desgota. ¿Usted entiende que Pierluisi ya es la persona electa por el pueblo de Puerto Rico para ser gobernador? Bueno, eso lo tiene que certificar la Comisión Estatal de Elecciones. Ciertamente la certificación preliminar lo coloca a él como como el gobernador de Puerto Rico, pero de nuevo no es un gobernador con una mayoría del apoyo del electorado de Puerto Rico. Por lo tanto, tanto Charlie Delgado como este servidor, como Alexandra Lugaro, el doctor César Vázquez, Eliezer Molina, somos figuras importantes en el proceso de gobierno porque los que votaron en contra de Pedro Pierluisi es básicamente una inmensa mayoría, un 68% y por lo tanto él tiene, así mismo, él tiene que considerar que tiene un gobierno que no tiene legitimidad mayoritaria y por lo tanto tiene que contar con la oposición política. Y ya para acabar, ¿qué ahora con Juan Armado? ¿Qué vamos a estar haciendo Juan Armado y dónde vamos a estar viendo? ¿Qué vamos a esperar de ti? Bueno, yo espero dormir, cosa que no hago hace como cinco días. En segundo lugar, voy a estar dando clases en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, un curso precisamente de reforma legislativa, lo cual va a ser muy interesante por la composición de lo que ha sido el resultado electoral y voy a seguir adelante. Juan, yo tengo un compromiso con el país y tengo una enorme responsabilidad con ese apoyo abrumador que recibí. Yo sigo adelante, como dije la noche de las elecciones. Bueno, Armado, gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros. El mejor de los éxitos les deseamos. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Y a ustedes, gracias por estar conectados en esta entrevista con el que fue candidato a la gobernación por el Partido Indimentista puertorriqueño. Sigan conectados a todas nuestras plataformas para que estén bien informados.